Estamos ya en la segunda semana del periodo de vacaciones del sector educativo y el Instituto Costarricense de Turismo ofrece guías turístico-culturales con información detallada, por ejemplo, de toda la zona sur del país. Estas guías están disponibles en la página del ICT y ofrecen actividades que todo turista debe realizar y aprovechar durante estas vacaciones y también durante todo el año. Específicamente en el Cantón de Osa, ¿qué se puede hacer? Visitar las áreas protegidas como el Parque Nacional Corcovado, Parque Nacional Marino Ballena y el Parque Nacional Piedras Blancas. Visitar el conjunto de esferas precolombinas en el sitio Museo Finca 6, el avistamiento de ballenas, corobadas, delfines y tortugas, tours culturales y temáticos, practicar buceo y snorkeling en localidades como la Isla del Caño y Uvita, dar un paseo en bote por los manglares Cerraba Sierpe, tours de observación de aves, disfrutar el turismo rural y la autenticidad de los territorios indígenas, surf en Playa Dominical y Playa Dominicalito y sentir la magia del tómbolo, las playas y los atardeceres. También da opciones 10 en cantones como Buenos Aires, Corredores Cotobrus y Pérez Celedón. De entre ellos se encuentra Descubrir el Cerro Chirripol, macizo más alto del país. El Parque Internacional de la Amistad y las faldas de la cordillera de Talamanca. Disfrutar de la vida en la ruralidad de Buenos Aires, Corredores Cotobrus y Pérez Celedón. Hacer tours de observación de aves. También tener una experiencia vivencial y cultural en los pueblos originarios Boruca, Bribri y Cabeca, Nove y Térraba. Disfrutar la riqueza de la gastronomía tradicional e internacional. Buscar la adrenalina de rafting, canopy, rappel y parapente. Admirar los múltiples y espectaculares cataratas. Explorar las aguas puras y refrescantes de los ríos. Visitar el Jardín Botánico Wilson y el Santuario de Aves Los Cusingos. Disfrutar de las increíbles formaciones esculpidas por el agua durante miles de años. Y descubrir con los miradores naturales y vistas panorámicas que se ofrecen en gran cantidad en la región brunca.